Acompañado por las y los representantes de los poderes legislativo y judicial en la entidad, el gobernador Julio Menchaca Salazar encabezó la firma de convenio de colaboración entre el gobierno del estado de Hidalgo con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El mandatario estatal enfatizó que el sistema educativo de la entidad se fortalecerá gracias a la firma de este tipo de acuerdos, pues representa una sinergia con organismos internacionales para generar mejores condiciones de vida para niñas, niños y adolescentes hidalguenses. Recalcó que el combate a la pobreza no es un reto menor, pero su administración trabaja con responsabilidad de dar resultados distintos y en favor del pueblo. Por su parte, el representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, Lorenzo Jiménez de Luis, recordó que en el último informe presentado por este organismo, se refrenda el compromiso de aportar soluciones a las problemáticas que enfrentan más de 2.400 municipios de México. Al momento de concluir, Menchaca Salazar se dijo convencido de que Hidalgo será potencia, pues en este tipo de acciones de carácter internacional se fortalecen la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros que buscan espacios de crecimiento.